Hace 150 años era frecuente que los flautistas que eran muy buenos compusiesen sus propias obras para lucirse en los conciertos. Era la forma de venderse mejor y que les contratasen más. Pues bien, Franz y Karl Doppler eran dos hermanos que se dedicaban a viajar por Europa dando conciertos. Este es uno de los que compusieron para tocar juntos los dos. Hoy, como Franz y Karl serían muy mayores, tenemos a dos jóvenes mozos que también lo van a hacer estupendamente. Os presento a Alejandro y a Mario. ¡Gracias! 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 Gracias.